Los fans de la familia real esperan noticias sobre el bautismo de la hija del príncipe Harry y Meghan Markle, Lilibet Diana. La mayoría de los bebés de la realeza son bautizados en la iglesia de Inglaterra, pero desde la salida de Meghan y Harry de la familia real a principios del 2020, los planes parecen estar en el aire, como señaló Page Six. El 11 de octubre, una fuente del palacio dijo a The Telegraph que Meghan y Harry decidieron no bautizar a su hija en Inglaterra, a pesar de que originalmente querían hacerlo. El informante dijo al medio, No habrá un bautismo en el Reino Unido. No ocurrirá. Una segunda fuente dijo a la publicación que es muy poco probable que Meghan y Harry celebren el bautismo fuera de Estados Unidos. El hijo mayor de Meghan y Harry, Archie, fue bautizado en el castillo de Windsor. La ceremonia fue oficiada por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Welby también ofició la ceremonia de la boda de Meghan y Harry en el 2018, además de bautizar a Meghan y confirmarla en la iglesia de Inglaterra. Los rumores de que el príncipe William es la única razón por la que Lilibet no será llevada a Inglaterra para su bautismo se dispararon, así que los Sussex decidieron hablar públicamente sobre las especulaciones. Esta semana, el príncipe Harry y Meghan Markle emitieron un comunicado sobre el próximo bautismo de Lilibet Diana a través de su representante. Ellos desmintieron los rumores de que la pequeña Lily no será bautizada en el Reino Unido, pero no hicieron ningún nuevo anuncio ni confirmaron ningún detalle sobre los planes del evento. Su portavoz dijo a E! News, Los planes para el bautismo del bebé no están finalizados, y como tal, cualquier suposición sobre lo que sucederá o no es mera especulación. Mientras tanto, Meghan aún no regresó al Reino Unido desde que salió de la familia real en el 2020. Por su parte, Harry volvió dos veces. En abril, viajó para asistir al funeral de su abuelo, el príncipe Felipe. Volvió de nuevo en julio, cuando él y su hermano mayor, el príncipe William, inauguraron una estatua en honor a su difunta madre, la princesa Diana. Como señaló Elle, el experto en realeza Russell Myers reveló que el regreso de Meghan a casa para el bautismo de Lilibet podría resultar muy incómodo para la familia real. Myers dijo a Today en julio, Meghan no es la preferida para la familia. Ciertamente, la familia siempre dijo que serán miembros muy queridos de la familia. Pero todavía hablamos de las consecuencias de la entrevista con Oprah Winfrey. Solo el tiempo dirá cuáles terminan siendo realmente los planes. El bautismo de Lilibet puede parecer poco importante para algunos, pero para ella es muy importante. Aunque ahora es un bebé y no posee la fuerza de voluntad o la independencia para tomar sus decisiones en cuanto a su situación de vida o cualquier posible implicación en la familia real, es posible que, cuando sea adulta, quiera echar raíces en la familia real y acercarse a la familia del príncipe Harry. Esto podría ser más difícil si no es bautizada en el Reino Unido. Según The Telegraph, Lilibet no será miembro de la Iglesia de Inglaterra, a pesar de que el resto de su familia pertenezca a ella, si no es bautizada en Gran Bretaña. Además, la reina Isabel ostenta el título de defensora de la fe y gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Es una figura de la Iglesia. ¿Y quién puede decir que Lilibet no será condenada al ostracismo de la familia de Harry si es bautizada en los Estados Unidos? El bautizo de Lilibet tendrá un impacto directo en su futuro, pero la decisión recae en Meghan Markle y Harry, y tenemos que respetarla. Si la bebé Lilibet es bautizada en Estados Unidos, las implicaciones familiares pueden aparecer de inmediato. Según Cosmopolitan, un experto de la realeza reveló que es poco probable que los miembros de la familia real vayan a Estados Unidos para el bautismo de Lilibet. Además, Ingrid Seward, biógrafa de la realeza, dijo a The Sun, si Lilibet es bautizada en Estados Unidos, tal vez los amigos de Harry irían. No creo que ningún miembro de la familia real inmediata tenga tiempo. Al parecer, las agendas de la gente de la realeza se organizan con seis meses de antelación. De ser cierto, la ocasión podría parecer vacía, con pocos familiares presentes para hacer que el bautismo se sienta especial y festivo. Aún así, Stewart no está convencida de que será en los Estados Unidos, así que puede que no haya motivos para preocuparse. Ella le dijo a The Sun que estaría muy sorprendida si fuera en los Estados Unidos, y agregó que la reina, sin duda, dejaría que el bautismo ocurriera en Gran Bretaña si Meghan Markle y el príncipe Harry lo quisieran allí. Stewart continuó, La reina no dirá que no. Puede que no sea capaz de estar allí, pero no dirá que no pueden tenerlo allí. La única razón para que no se celebre en el Reino Unido sería que Meghan no quisiera venir aquí con el bebé. La decisión vuelve a caer en manos de Meghan y Harry, y no estamos más cerca de saber en qué país será el bautismo de Lilibet. Algunos creen que las cuestiones relacionadas con el bautismo aparecerán en las próximas memorias de Harry, pero eso es todo lo que se puede especular por ahora. Esperamos que el evento vaya bien para todos los involucrados. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus celebridades favoritas y consejos de estilo de vida vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.